Muchas gracias, Edith. Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a la audiencia. Vamos a hablar con Miguel Alejandro Lucach, quien es abogado defensor de Marcela Acuña, esta causa que tuvo bastante trascendencia en nuestra provincia, y al respecto sobre estos avances de la causa, y bueno, él como abogado defensor recién empapándose en el tema. ¿No es así? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, en realidad ya venía yo mirando y observando algunos actos procesales de la causa porque ya me habían contactado para asumir la defensa de los SENA. En este caso asumí la defensa y acepté el cargo por Marcela Acuña. El último acto procesal que se llevó adelante fue una denegatoria. Se le denegó un cese de prisión al cual yo planteé una oposición que ese remedio procesal va a ir o la va a resolver la jueza o juez de garantía de resistencia. Así que ese es lo último que se hizo en la causa. La causa está en una etapa que ya algunos actos procesales con detalles sin demasiada importancia se tienen que llevar adelante para clausurarse la investigación y después obviamente elevar la juicia si es que se va a elevar la juición y se hace el requerimiento de elevación a juicio que es la acusación propiamente dicho. Esa es la situación del expediente hoy. Digamos, una causa en la que Marcela Acuña se encuentra comprometida luego también de las varias declaraciones que hizo a través de las cartas desde la prisión donde se encuentra. Eso es un trascendido periodístico que a mí no me consta en realidad. Fíjate vos que también estaban manifestando que los medios que estaban en Winkagama y en ningún momento estuvo en huelga. Se entrevistó conmigo dos o tres veces en el transcurso de la semana, en la semana que decían que estaba en huelga de hambre. Esas trascendidas también, vinculadas con algunas o ciertas amenazas que surgieron, todavía a mí no me notificaron de nada de eso. Cuando me notifiquen de eso y yo tenga que asumir algún tipo de responsabilidad como defensor técnico, ahí podemos extendernos en eso. Pero por lo pronto no hay tal cosa. ¿Y contacto, digamos, con fiscales quienes están llevando adelante esta causa ya los tuvo, cierto? Sí, cuando yo planteé o presenté los escritos, comparendo para asumir la defensa, sí, obviamente que me puse en contacto con la Fiscaría. Y de hecho me voy a poner en contacto con la Fiscaría seguramente la semana que viene. Muy bien, y en este sentido, ahora que usted como su nuevo defensor, porque ella ya cambió varias veces abogado, ¿cierto? Creo que sí, que cambió en varias vocaciones de abogado, cambió el equipo. Ahora me tocará a mí ver cómo desarrollamos la defensa. ¿Cuáles son los nuevos planteos que hay para esta causa, además de cambiar la carátula? El planteo que se hizo ahora es un planteo de oposición a la denegatoria del cese de prisión. Estamos en eso. Ahora me van a tener que notificar seguramente la audiencia para que yo defienda mi posición, fundamentando los agravios que yo considero que hay en el interlocutorio que se les denegó el cese de prisión. Eso es lo último que se hizo. Después, obviamente, calculo yo que cuando se haga el requerimiento de elevación a juicio, plantearé algún tipo de medidas también procesadas, algún medio jurídico. Ya vemos, todavía no ocurrió, así que no puedo anticiparme a eso. Teniendo en cuenta que esta causa tuvo mucha influencia de la prensa, política, provincial y nacional, ahora como que ya se encuentra más apaciguada el agua, van a poder trabajar un poco más tranquilos también. Sí, es una causa que se mediatizó muchísimo, sustancialmente se mediatizó y eso trae sus complicaciones porque existen presiones de toda índole, además, el enfoque político también que se le dio, no te olvides que en su momento, en su oportunidad, se pretendía también involucrarlo al gobernador de la provincia. Fue toda una movida política que no es sencilla sortear y las presiones son muy importantes también. Ahora teniendo en cuenta también este cambio de gobierno político, ¿podrá o no afectar? Sí, miren, yo confío en la independencia de la justicia. Yo no soy un descreído de la justicia, más allá de los cambios de baterías políticas, los cambios de política criminal, yo creo que la justicia va a hacer su trabajo y hay que responder a eso y yo como defensor técnico tengo que ver la posibilidad de colaborar, ser un auxiliar de la justicia y tratar de que todo llegue a buen puerto siempre en el marco de lo legal, así que no creo que eso influya demasiado. Ha influido en su oportunidad porque se mediatizó debido a la relación o vínculo que le indicaron relacionado con el gobernador de la provincia. Entonces, para la semana que viene quizás podríamos tener nuevas novedades por parte de usted como defensor. En esta causa me parece que van a tener novedades día a día, eso es así. Sí, nos guste o no nos guste, me parece que día a día y pasan las semanas o los meses, siempre va a haber novedades entre cosas. Muy bien, Edil, hasta allá hablaba Alejandro Miguel Lucat, abogado defensor de Marcela Acuña, esta causa que bueno, como bien comentábamos ambos y compartíamos, que se politizó bastante, se la mediatizó y ahora es cuando las aguas están un poco más tranquilas, van a poder trabajar desde un poco de otra perspectiva de manejar la causa con más tranquilidad, ahora teniendo en cuenta que ya pasó todo el periodo político. Muy bien, Jorgelina, como siempre excelente tu trabajo. Muchísimas gracias. Muy bien, así entonces escuchábamos al abogado Lucat con respecto a esto, que tiene que ver con el caso Sena. Ahora sí, vamos a ir a completar nuestra pausa porque también debemos vender, los auspiciantes necesitan saber qué es lo que tienen para que la gente sepa qué es lo que tienen para vender, así que vamos a compartir la pausa, vamos a relajarnos un poco con buena música y también vamos a preparar el mate. Así que ya volvemos con más información.